Y en más información, regularizará la Secretaría de Educación de Veracruz terrenos de 500 escuelas de todos los niveles educativos. Con la presencia del Secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, el Director General de Patrimonio del Estado, el Diputado Federal del Distrito 14 y demás personalidades educativas, se entregaron las escrituras a la Escuela Primaria Jorge Alasio Pérez, en Capoacán, Congregación de Minatitlán. Ahí Mota Hernández dijo que en los próximos meses se entregarán 500 escrituras para escuelas de todo el Estado. Sí estamos lanzando un programa muy concreto que tiene que ver con la escrituración de escuelas. El Director del Patrimonio del Estado nos ha estado ayudando y pensamos que vamos a salir con un paquete como de 400 o 500 escrituras en los próximos dos meses. En Minatitlán tenemos muchas exigencias de planteles educativos y de todos los niveles. Queremos este año mejorar la inversión, no solamente por cuanto hace a domos, pintado, impermeabilizante, baños, la mejora de las aulas, construcción en donde ha crecido la matrícula y la cifra exacta no la tengo, pero sí hay una inversión interesante, importante para mí. Con 65 años de antigüedad, ahora esta escuela contará con su título de propiedad, hecho que traerá múltiples beneficios para esta institución educativa. Los más grandes beneficios que nosotros pudiésemos obtener es de los cambios a la infraestructura. Todo lo que ustedes pueden observar aquí en la escuela es crecimiento por obra de los padres de familia, pero ahora con las escrituras, como pasa a ser propiedad de gobierno del Estado, el Estado y la Federación pueden invertir en nuestra escuela, ellos pueden construir, modificar y hacer los cambios necesarios para la institución. Fue hace cuatro meses que el diputado federal Luis Antonio Martínez Armingol se comprometió con lograr la escrituración para la primaria Jorge Alasio Pérez. El día 4 de febrero, como ustedes pueden ver también aquí, trajimos pintura, trajimos mobiliario, trajimos pizarrones, una computadora, y ahí iniciamos el compromiso de hacerlo. Afortunadamente el señor gobernador nos ha atendido en forma muy especial y nos dio la oportunidad de darle seguimiento a todo esto. Con el compromiso de tener un domo, nos encontramos de que deberíamos de tener primero escritura. Para TVS Noticias, tvsureste.com